Y continuando con el tema de las próximas elecciones del año 2020, el diputado Alfredo Pacheco manifestó que las encuestas son un espejo de una realidad que no puede ser ignorada por los partidos políticos. Esto al referirse a los resultados de la encuesta Gallup Hoy, publicada ayer en la que da un empate técnico entre Luis Abinader del PRM y Leonel Fernández del PLD. A propósito, Alfredo Pacheco, aunque no mencionó nombre, envió un mensaje para sea de paso a las nuevas generaciones que así lo representa Luis Abinader. Esta encuesta va diciéndole a alguna gente que es momento del retiro. Esa encuesta es muy importante. Esa y otras encuestas ya van diciéndole a alguna gente que deben dar la oportunidad para que otros sean los que ocupan el escenario político de la República Dominicana. Según la encuesta Gallup Hoy, un empate técnico se produce en torno a quién le gustaría a la población que sea el próximo presidente de la República, pues el 14% expresó ante preguntas abiertas que le gustaría que ese cargo lo ocupara Luis Abinader, Leonel Fernández o Danilo Medina.